Buen día a todos aquí desde OVM Radio, es Claudia hablándoles para que puedan venir a visitarnos. Hoy día tengo a otro invitado muy importante y nos honra con su presencia. Él se llama Giovanni y él representa a la banda Generación Sin Rostro. ¿Qué tal Giovanni? Hola Claudia, ¿cómo estamos? Muy agradecidos por la oportunidad y muy bendecidos de poder estar aquí en Miami. ¿De dónde es que nos visitan? Bueno, yo nací en el Ecuador pero residimos en New York, en Nueva York. En Nueva York, así que desde allá es que está saliendo esta producción. Sí, desde allá sale la producción y pues bueno, ha sido una bendición para nuestras vidas y estamos muy agradecidos y honrados de poder compartirla. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el estilo? ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Bueno, el estilo de la banda es muy moderno. Entonces, en la música tú vas a encontrar sonidos de muchas combinaciones. Vas a encontrar ritmos tropicales, ritmos modernos, ritmos de electrónica, ritmos de adoración, ritmos de congregación también. Entonces, todo es una mezcla para poder un poquito llegar con un buen mensaje al adolescente, al adulto, al anciano, a todas las edades posibles. A todas las edades. Y también a todos los medios de pensamiento posibles, o sea, si es cristiano, si no es cristiano. La música es muy universal. Sí, la música es algo universal que la podemos llevar con un mensaje. ¿Y qué es lo que es el mensaje? ¿Cuál es detrás de la producción? ¿Cuál fue lo que los motivó a crear este CD? Bueno, podría partir desde lo que significa el nombre, Generación Sin Rostro. El nombre de la banda significa que somos una generación de personas que tal vez no quieren mostrar un rostro. Claro que todo artista muestra un rostro de alguna u otra forma, pero tal vez que ese no sea el propósito principal. Sino que el propósito principal sea el mensaje que hay dentro de lo que se hace. Y que toda la gloria y la honra sea para Dios y no para nadie más, porque gracias a Él tenemos talentos, habilidades, capacidades y todo eso. ¿Y van a estar en alguna parte? ¿Se van a estar presentando acá en alguno de los festivales que tenemos acá adentro? Bueno, ahora mismo no hemos programado presentaciones, pero vamos a hacerlo el próximo año, si Dios permite. Ok, y lo otro, ¿qué te voy a decir? ¿Te han invitado de alguna de las congregaciones de acá de Miami para participar? Sí, sí, sí. Hemos estado en algunas congregaciones acá en Miami, congregaciones locales de pastores muy, muy, muy queridos. Igor es uno de ellos, que le mandamos un saludo. Y pues siempre estamos en contacto con las personas acá de Miami, hemos estado por Sunrise, Homestead, por algunos lugares de acá. Ay, qué bueno. Bueno, Gio, un bienvenido otra vez, como te digo, acá en Miami, aunque ya sé que estás paseando bastante, pero lo bueno es que estás con nosotros aquí en OVM Radio y esta es tu casa, cuando tú quieras nos puedes visitar. Muchísimas gracias y un saludo a OVM Radio, los amamos mucho por parte de Generación Sin Rostro. Gracias. Gracias.